En conferencia de prensa se presentó uno de los festivales más esperados del año en el ámbito cinematográfico, la quinta edición de Oaxaca Film Fest, el cual deleitará a las y los cinéfilos con más de 200 obras cinematográficas internacionales, contando como patrocinador a Plaza Masari. Durante el desarrollo de la conferencia, diversas personalidades involucradas en el séptimo arte, aseguraron que México se está viviendo una nueva época de cine de oro, oportunidad para proveer nuevas alternativas de producción. Es una oportunidad de que armemos una alternativa a la narrativa dominante de Hollywood en las pantallas mexicanas y mundiales. Creo que hay un huequito aquí donde podemos de veras hacer un cine distinto con una voz mexicana e incluso una voz estatal por cada región, muy claro y muy profundo. Yo creo que estamos en muy buena época. En su oportunidad, los especialistas no descartaron que el cine sea una industria de índole comercial, aunque puntualizaron que los festivales como Oaxaca Film Fest funcionan como promotores del nuevo cine con la finalidad de mejorarlo. Habría que reflexionar, todos tendríamos que reflexionar seriamente y a lo mejor no estaría más hacer una apuesta en común en alguna manera sobre este tema, sobre el enorme peligro que puede suponer para la supervivencia de la industria de cine mexicano, el que haciendo mejores producciones, teniendo más calidad, contando historias de una forma más rigurosa e incluso más atractiva y mejor, la exhibición se circunscriba en un porcentaje altísimo exclusivamente a México. Con imágenes de Alan Ramírez e información de Vicky Ramírez para MVM Televisión.